y cerca del balón tv este y todos los sábados a partir de las tres de la tarde con los conductores alejandro musinho y óscar lópez informando lo mejor del deporte de cuautla y de la zona oriente cerca del balón tv en cable señal 6 bien amigos continuamos y ahora después de haber estado con los muchachos en un momento importante de la presentación del equipo guerrero san en el público nos llevamos la sorpresa encontrar un buen amigo un amigo que tuvimos la oportunidad de jugar en el equipo martes para aquellos que lo dudan que jugamos fútbol ahí estaba ángel talavera estaba el profesor berna en pernavaca con el equipo martes bueno así es la entrada que te hago mi distinguido berna yo no me completo por favor berna bernardo carlos ortega brito así es y bueno porque estoy platicando contigo primero para felicitarte porque tú has hecho una esencia importante en el arbitraje morelense que trascendió afortunadamente trascendió a nivel profesional por lo tanto me gustaría mucho que nos dieras nombres de aquellos personajes que que de una u otra forma pues estuvieron contigo y y que el arbitraje profesional a nivel nacional e internacional fueron conocidos si mira para empezar pues nombro a Arturo Bricio el señor Arturo Bricio se vino a radicar a Cuernavaca y empecé a trabajar muy duro con él para que buscáramos su café de internacional se logró también auxiliamos a Armando Archundia cuando venía mucho aquí a México yo le hacía no había asesores en esa época y yo como ya era instructor les hacía sus visorías y trabajamos con un grupo aquí que tenemos el gusto de decir que formamos árbitros internacionales como Gilberto Alcalá que fue árbitro internacional Luis Alberto de la Rosa asistente internacional Alfonso Alcalá hermano de Gilberto asistente internacional Alfonso Delgado Orcasitas asistente internacional y también formamos árbitros de primera división como Alejandro Filiz Farfán como Gabriel Gómez Romero como Fabián Delgado Orcasitas y como Francisco Caspeta ellos originariamente los formamos desde irlos a buscar a las canchas retirarlos de jugar fútbol y meterlos al arbitraje y de afortunadamente en una época llegamos a tener de los 10 partidos a nivel profesional 6 partidos los árbitros de Morelos a nivel nacional en una semana en una semana de los 10 arbitrábamos 6 no, en 20 que satisfacción te ha de destacar el recordar y el haberlo vivido porque eso es lo más importante haber vivido y decir fui el granito de cada uno de ellos y ahorita en la actualidad la última camada que hicimos es a César Arturo Ramos Palazuelos árbitro de primera división que próximamente va a ser internacional Mauricio Martínez Figueroa hijo de aquel famoso Robavacas defensa central del Zacatepec hijo en el Tampico Madero y también a uno que se llama Israel Reyes que está en primera A es la última camada que logramos hacer y afortunadamente todavía tenemos 21 árbitros que están luchando en segunda A segunda y primera y tercera y segunda que el plantel se cambió a México me gustaría hacerte una pregunta muy abierta yo preocupado y la gente que desde hace muchos años me conoce saben que yo siempre he luchado que he levantado la mano el por qué en el fútbol por qué en el básquetbol no hay tanto hombre preparado se dicen ser directores técnicos cuando no lo son se dicen ser profesores cuando no lo son pero cuando yo veo un trabajo como el que vimos durante muchos años con toda esta gente que tú has mencionado pues ahí viene el agradecimiento por tu trabajo por todo lo que has logrado hacer que Morelos haya brillado de tal manera que de veras nos sentimos muy contentos a diferencia de lo que te decía levantar la mano y decir por qué no nos preparan más a nuestra gente de Morelos cuál ha sido realmente el éxito de tener esos resultados obviamente tu trabajo pero creo que hay una disciplina creo que tiene que haber motivación tiene que haber trabajo en grupo son muchas cosas sí mira yo siento que yo trabajé con muchos delegados la base del éxito de nuestro organismo fue el contador Francisco Alva que junto con él logramos durante casi 11 años llegar a ser de un grupo de apoyo hacer delegación de árbitros profesionales que en los estatutos marca que no puede haber una delegación a 250 kilómetros de la delegación sede que es el DF y estamos a 90 kilómetros de Cuernavaca pero gracias al trabajo de él en el aspecto administrativo y en el mío en el aspecto físico porque yo en ese tiempo fui preparador físico y también instructor logramos lograr esa delegación que nos dio muchos resultados y muchas satisfacciones bueno mira yo lamentablemente el programa está saliendo en esos momentos cuando ya el partido de la selección mexicana contra Brasil ya jugaron pero bueno vamos a usarlo como algo para que vean la capacidad que tiene y el conocimiento Verna a quien le vas a México definitivamente le voy a México ¿por qué razón? porque se ha trabajado este equipo desde mucho tiempo han trabajado con él mucha gente no ha creído en ellos yo creo que viene de la misma estructura de Jesús Ramírez que fuimos campeón en la Sur 17 estos muchachos tienen esa mentalidad que se cambió un tiempo la cambió Menotti hace muchos años ahora la han cambiado los mismos expertos mexicanos y hay que darle un voto de confianza al cuerpo técnico y tengo mucha fe hace poquito nos enfrentamos a ellos y les ganamos en un amistoso nos había ganado Japón y le ganamos a Japón tengo mucha fe en que vamos a estar con la medalla de ayer ojalá que así sea y fíjate que algo bien importante tú hablabas de un proceso pero no del proceso ese que a mí no me agradó nunca el de Ricardo Lavolpe ese se me hizo una basura totalmente engañoso absolutamente con mucha porquería por medio ¿no? en cambio un proceso real el que tenemos que levantar la mano y decir aquí esta es la realidad es lo que se está haciendo lo que tú ya mencionaste ¿no? porque desde la sub-17 que nos generó tanto satisfacción el ser campeones mundiales pues ya ha venido México representando en ese tipo de cosas ¿no? bueno ya me decimos en el lugar 18 eso ya es ganancia ¿no? mucha ganancia así es que pues me despido de ti Berna diciéndote lo mejor la verdad me dio mucho gusto haber platicado con una amiga haber estado con un compañero donde hicimos historia también en el equipo Marte si me recuerdo como no y que seguimos siendo amigos eso me deja más satisfecho el que lo sepa yo el que estés conmigo y deseándote continuidad en tu vida lleno de éxito de trabajo y que veas siempre con la gente de Morelos claro no igualmente es mutuo el agradecimiento y la amistad perdura para siempre una gran estimación contigo un respeto y enhorabuena vamos a trabajar con este equipo a ver que podemos hacer bueno los guerreros Anine Cuirco estará aquí trabajando también el amigo Berna junto con Rafael Alcalá bienvenida a Beto da Cruz un hombre que como futbolista profesional participó en Brasil participó con el equipo América aquí en México y por cierto con Hugo Sánchez y les voy a dejar nada más con quien estuvo al lado de alguien que yo admiro mucho como es Hugo Sánchez y también te ayudo a ti por ser un hombre que ha trabajado mucho con la niñez con la juventud en Cuauhtla Morelos yo era integrado con la gente de Anine Cuirco con ese equipo de guerreros Anine Cuirco y que te convierte en su senedilla más importante porque ser director deportivo se requiere de darle una estructura adecuada al equipo desde lo que es disciplina y no solamente del equipo sino también del cuerpo técnico porque hoy en la actividad el cuerpo técnico se han vuelto muy agresivos ven al al lado y lo ven como enemigo cuando debe ser algo que es tan bonito como esta competencia agradezco a ti la oportunidad agradezco a ti la oportunidad de poder me expresar delante de la cámara contento con lo que estamos viviendo el día de hoy emocion el equipo está demostrando que tenemos mucha calidad humana para este torneo y esperemos que el equipo pueda dar el estirón que nosotros esperamos es un nuevo torneo y tenemos la mentalidad de conquistar el campeonato que sería algo muy interesante para nosotros más que todo para los muchachos no me asusta ni me preocupa ver en la actualidad que se piense a futuro voy a ser ganador voy a ser campeón porque es la mentalidad que tiene que tener un deportista desde el momento que se planta yo cuál es mi objetivo cuál es mi propuesta futbolísticamente hablando y yo como director técnico como cuerpo técnico como director del deporte tengo que inyectarle a los muchachos y tú estás haciendo con tu comentario en esos momentos nos estás dando a la pauta a pensar que con esa mentalidad los muchachos pueden ir muy adelante por ejemplo en el caso de en esos momentos que estamos viendo las imágenes de un partido de exhibición un partido de amistoso aquí en el Iniquilco los muchachos hicieron un fútbol interesante muy práctico un fútbol de conjunto ¿así esperas tú todo el campeonato? No, claro que sí claro que sí el profe Rafa Orea está trabajando muy bien con los muchachos está siendo auxiliado por gente que tiene muchas ganas de triunfar tenemos aquí al profe Berna que está a mis espaldas una persona conocida de fútbol y estamos haciendo un grupo tanto adentro como fuera de la cancha eso es lo más importante Alejandro tenemos un grupo adentro que son los muchachos que día con día va alzando el nombre de Guerrero Daniel Equilco y nosotros como directivo tenemos que respaldar al profe Rafa Orea en ese sentido yo estoy seguro que estamos haciendo un buen trabajo y la recompensa vendrá durante el torneo estoy seguro que es un equipo casi casi nuevo pero con jugadores de mucha calidad importantísimo es en la categoría que se encuentran porque estamos enterados que hay la pretensión por parte de la Federación Lictana de permitir cuatro equipos que suban a la segunda de la primera eso pues es demasiado oportuno tomarlo muy en serio muy profesionalmente y preocuparse porque imagínate de tercera división saltar nuevos talentos e irse a la premia pues eso creo que sería pues un éxito rotundo por parte del cuerpo técnico y de la directiva misma de Guerrero Daniel Equilco no, claro, claro es la responsabilidad doble tenemos meta poder estar entre los cuatro que tienen el derecho al ascenso y estamos trabajando para eso Alejandro yo estoy muy confiante en el trabajo del profe Rafa estamos tanto de Rafa como de Juanitos el utilero el profe Marocho Jussi el profe entrenador de portero Alan Morea entonces estamos con la asesoría del profe Berna que es una persona muy capacitada mucha experiencia y estoy seguro que aquí con él vamos a aprender mucho vamos a aprender porque es una persona que tiene mucha mucha visión de fútbol y poco a poco nos está transmitiendo eso para nosotros es muy gratificante para mí en personal voy a aprender mucho con él y tratar de pasar toda la experiencia que uno tuvo como jugador a los muchachos que es lo más importante ellos son los protagonistas protagonistas y nosotros somos los que tenemos que estar ahí con ellos día a día y motivándolos y sabemos que ellos tienen la capacidad para poder sacar la equipa adelante muy bien les agradezco mucho beso a la cruz que me hayas permitido platicar contigo por estar aquí en la cancha de la cancha histórica muy cerca de donde está nada más y nada menos que la casa de Emiliano Zapata vámonos a un corte comercial para después recibir a un buen amigo muchas gracias profe gracias a ti muy contento con todo lo que estamos viviendo diario hoy muchas gracias